Esto fue lo que ocurrió durante el fin de semana, pero estas son imágenes también en directo de cómo amanece la montaña de Upare. Sigue el fuego, ha sido controlado en la mayoría, según nos dan a conocer las autoridades, pero las llamas aún continúan en un 20% de la montaña donde se ha registrado este incendio. Irvana Velásquez, usted está en el lugar y nos tiene los detalles. Este es un informe especial. Así es, muchas gracias compañero, buenos días. Como usted lo indica, Cecia, licenciado Eduardo Maldonado, por más de 48 horas este voraje incendio ha acabado centímetro a centímetro con esta montaña de Upare. Esta montaña que ha sido sofocada en un 85% según el cuerpo de bomberos, lo ha manifestado también esta mañana, se prepara una cuadrilla nueva para tratar de poder extinguir por completo las llamas de este voraje incendio que no solamente ha acabado con hectáreas de pino, con muchas áreas verdes, sino también con fauna que se encuentra al interior de este lugar. Como ustedes observan, pues bastante humo sale todavía de la montaña y de igual forma hemos podido observar como al pie de la misma se encuentran llamas. Llamas incandescentes que poco a poco están acabando con vida, vida que se encuentra dentro de la montaña. Compañeros, esto es lo que podemos informar y nos vamos a mantener al tanto de lo que se desarrolla acá, debido a que, como manifestaban también el día de ayer, mediante helicóptero se ha traído agua hasta este sector para poder extinguirlo por completo, compañeros. Sí, estamos viendo Nirvana, Cecia Pablo, el fuego no ha sido controlado en su totalidad en la zona. Estamos viendo cómo hay cualquier cantidad de compatriotas de bomberos a quienes felicitamos, también a los miembros de las Fuerzas Armadas que están ahí en el lugar. Es fácil estar diciendo no le metan fuego al bosque, pero no es nada fácil para el que le toque irlo a pagar. El que lo toca irlo a controlar pone en riesgo su vida. Por varias razones, por el humo o por las llamas. Por la situación complicada que es en esa montaña de Upare, donde ya han habido muertos anteriormente. De todo corazón, de todo sentimiento genuino que puede caracterizar a un buen humano, les pedimos a cualquier persona este 10 de febrero, Cecia, por favor no le metamos fuego al bosque. Si hay algún inicio de un fuego en un bosque que no es provocado por el humano, pues ni modo, ni modo. Pero la mayoría, el 98% de los incendios son provocados por nosotros los humanos. Como que si fuéramos los hijos de Nerón. Y realmente, yo no sé qué conciencia puede tener una persona o qué interés a su familia misma le puede tener una persona que le mete fuego al bosque. Sí, no, no, no quiere ni a su familia porque le está provocando un daño inmediatamente a toda la población, incluyendo a sus familiares y a él, por supuesto. Pero deben de aumentar, don Eduardo, yo decía el fin de semana, se deben de aumentar las penas o no sé de qué manera se puede lograr capturar. La denuncia es sumamente importante. La denuncia de la población, si conoce a alguien que le gusta meterle fuego a los bosques. Yo siento que todavía no hay conciencia en nosotros los hondureños en el tema del bosque. No hay conciencia, primero, porque se sigue permitiendo deforestar grandes cantidades de bosques en el país. Ayer que tuvimos la oportunidad de ir a Valle de Ángeles, pudimos ver cómo hay carreteras que se están haciendo en medio de las montañas de Valle de Ángeles. Valle de Ángeles ya no es un afluente para agua o pulmón para Tegucigalpa. Se convirtió ya en una zona residencial de alta burguesía. Ya hay depredado totalmente casi el bosque. En ese sector de las Tres Rosas, de la Simbra, en todo lo que es Valle de Ángeles, ya el bosque una gran parte lo han depredado para sembrar repollo, para sembrar hortalizas. Usted observa en los bordes de las montañas cómo han quitado bosque para dejar limpio el terreno y sembrar hortalizas, especialmente repollo. Y lo otro es tala y misericordia del bosque, metiendo carreteras por en medio para hacer grandes colonias. Y ahí ya somos nosotros los humanos y quienes nos gobiernan que no tienen conciencia para extender estos permisos. El tal Instituto de Conservación Forestal no conserva ni nada. No conserva nada. Es concientización de nosotros mismos. No sigamos esperando todo el tiempo que sea el gobierno el que haga todo. O que estemos esperanzados a que un militar, un soldado, un bombero va a tener que irlo a apagar. No el incendio. No, no, no. Es conciencia de nosotros mismos. Conciencia de nosotros mismos. En HCH condenamos los incendios forestales y condenamos el corte inmisericorde de nuestros bosques. Esto es un grave daño que se está generando principalmente, como lo decíamos, a las futuras generaciones. Además, estamos terminando con nuestros recursos. No hay agua en la capital de la república y con los incendios se está gastando la poca que hay en las represas. Tanto en la Concepción como en Laureles está en su capacidad, en muy baja capacidad, mejor dicho. Entonces, debemos de tomar conciencia como sociedad para evitar que continuemos destruyendo los recursos naturales o el medio ambiente. Bueno, los comandos militares continúan en la zona. Todavía usted mira, hay fuertes capas de humo. Gracias.